Un placer recibirte, bienvenida a FM Líder de General Aliar. Para iniciar, comentanos cómo es la actualidad de Olavarría. Bueno, Olavarría es una ciudad grande, digamos que superamos los 118.000 habitantes, está ubicada estratégicamente en el centro, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, tiene una matriz productiva muy importante, diversificada, con lo cual es una tierra de muchas oportunidades. Es, digamos, el distrito número uno en número de cabezas de ganado, pero también sabemos que hay una cantidad muy importante de pequeñas y medianas empresas y también de grandes empresas vinculadas a la minería. Con un desarrollo del comercio muy importante, pero también es cierto que Olavarría sufre, como todas las grandes ciudades, los impactos y vaivenes económicos de nuestra economía y también de aspectos socioeconómicos, ¿verdad? Así que, la verdad que nosotros siempre estamos, pese a tener un presupuesto que cuenta con el impuesto a la piedra, que es un valor y agregado impresionante para los ciudadanos y ciudadanas de Olavarría, siempre estamos pensando en que hacen falta muchas cosas por hacer, que hay muchas oportunidades que se dejan pasar. Esto que te venía comentando recién, somos el distrito número uno en cabezas de ganado en la Argentina, sin embargo Olavarría no tiene un matadero municipal, por ejemplo. Son oportunidades que claramente se van perdiendo. A su vez, hay muy poco estímulo para el desarrollo y el acompañamiento de las pequeñas y medianas empresas, que no solamente se ajustan a la actividad de la minería, sino que también pertenecen a otras actividades. Hay cinco parques industriales en Olavarría, y sin embargo en esta ciudad que siempre fue orgullosa de denominarse ciudad del trabajo, con tantos trabajadores, la verdad que en este momento la población en general, la clase media, pero también aquellos más vulnerables, no la están pasando muy bien. Así que ese es todo un desafío, no solamente para la clase política, sino para otro tipo de dirigentes sociales, sindicales, de que realmente esta premisa de Olavarría, ciudad del trabajo, se pueda cumplir en plenitud, ¿verdad? Adriana, ¿cómo recibieron el Ministerio de Salud de la Nación al asumir? Bueno, como una secretaría. Con eso ya decimos todo, ¿no? Sí. Pero la verdad que un orgullo enorme, enorme, los que tienen el honor de conocer a la figura del ministro Ginés González García saben el fuste de esta persona que milita incansablemente, estando o no en funciones, la salud pública de los argentinos y argentinas. Así que rápidamente se puso el tema en el hombro, por supuesto que vino la ola del tsunami, nos revolcó a todos, todavía estamos subidos a ella, con el desafío que implica. Pero la verdad que hay un equipo tan potente, tan potente, pero potente no solamente por la energía, la capacidad, el talento, sino por la sapiencia y el conocimiento que tienen. Así que en este sentido, la verdad que podemos estar tranquilos, que este ministerio seguramente va a llevar, como lo está haciendo, ¿no? Todo lo que creían que era imposible de lograr. Bueno, Argentina fue uno de los pocos países que inició con esta posibilidad de contar con la vacuna. La verdad, con una reacción por parte de la oposición y ciertos medios, inentendible, inentendible, porque fueron contra la salud del pueblo, la salud del pueblo argentino, en esto que deberíamos tirar todos juntos, cuando una cuestión como una pandemia, que azota al mundo entero, en la cual Argentina tuvo la posibilidad de irse informando antes de que le llegara el virus, y vimos que en una situación donde todos deberíamos estar tirando del carro, la verdad que hubo oposiciones, sinceramente, vuelvo a repetir, inentendibles, primero con acciones anticuarentena, discutiendo, polemizando las medidas que se fueron tomando, que por supuesto fueron erráticas, como fueron erráticas en el mundo, como fueron erráticas en las decisiones que tomó la Organización Mundial de la Salud. Es decir, en el mundo hay un antes y un después de la pandemia. Todo lo que hacemos ahora es a partir de un nuevo diagnóstico. Tenemos que sentarnos y empezar de nuevo. Somos otros los seres humanos que aún permanecemos durante la pandemia. Esto lo digo porque ha afectado a todas las edades, a los niños, a los niños en edad escolar, ni hablar a los adolescentes, a los mayores, bueno, ni hablar a las personas mayores, de las cuales, entre otras cosas, este Ministerio de Salud, por primera vez, tiene una dirección de personas adultas y mayores. Previo a esto, las personas mayores estaban vinculadas, o se veían como un apéndice de enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, esa visión tan negativa de la persona mayor siempre vinculada a la enfermedad. La verdad que nosotros venimos a desterrar este paradigma, porque claramente no es así. Nosotros sabemos que más del 80% de las personas mayores viven en plenitud, por ahí transitando con alguna enfermedad, o alguna disminución de funciones propias del envejecimiento, pero haciendo lo que desean, que es lo que quiere cualquier ser humano. Así que con ese objetivo puesto, pre-pandemia, obviamente el COVID vino a poner en escena aún más a las personas mayores, de la manera menos favorable posible o creíble, porque nosotros la verdad que en esto de proteger y evitar que se contagien las personas mayores, ustedes se acuerdan con esa frase, ese eslogan, quédate en casa, hay muchas personas mayores que desde aquel marzo del 2020 aún permanecen con ciertas restricciones, demor a salir, a vincularse, porque claramente, si bien solo el 15% de los contagiados son las personas mayores, pero claramente, el 86% de los fallecimientos que se producen son en esta franja etaria, por eso viene la necesidad del cuidado, y la aparición de la vacuna, que es la esperanza y la recuperación de la libertad para las personas mayores. No es solamente la seguridad de decir, bueno, si me contagio, la complicación no va a ser tan grave, es decir, vuelvo a ser lo que era antes de la pandemia, vuelvo a conectarme con los demás, el aislamiento y la soledad para el ser humano, en general, es terrible, pero bueno, las personas mayores estamos viendo que tiene un impacto muy importante, sobre todo en la salud mental, pero también en las actividades de movimiento, es decir, las personas mayores, al tratar de evitar tener contacto con otras personas, por ahí no se desplazan tanto como lo hacían antes, no hacen caminatas, salidas, actividades de movimiento, imaginemos esa situación en las personas que viven en residencias de personas mayores, ¿no? Entonces, en estos casos, hay que ser muy cuidadosos de que no se vulneren los derechos de las personas mayores, hay que estar atentos a que se garantice el derecho a la autonomía y a la posibilidad de decidir que tenemos todos como personas. Así que, con este gran objetivo, la verdad que estamos trabajando dentro del Ministerio de Salud de Nación, muy fuerte con el tema de residencias de personas mayores, muy vitales, así que tenemos un contrato, un convenio de cooperación con la Unión Europea, que estamos trabajando en conjunto porque todos están interesados en que realmente las residencias para personas mayores se transformen absolutamente en otro tipo de lugar donde los residentes puedan vivir plenamente y elegir, además, el lugar donde van a vivir. Adriana, ¿cómo se está llevando a cabo el armado de la corriente nacional de la militancia que conduce Cristina Álvarez Rodríguez? Bueno, para nosotros la corriente dentro de, como todo, ¿no? Siempre en la balanza hay cosas buenas y cosas malas, finalizando el año 2020, nosotros, por supuesto, teníamos siempre conocimiento de la corriente nacional con sus máximos referentes, Agustín Rossi, que hoy es ministro de Defensa, y Daniel Filmus, que hoy está a cargo de la Secretaría de Malvinas y Antártida, y también de la compañera Cristina Álvarez Rodríguez. Y Cristina acepta un desafío muy importante, que es conducir la corriente a nivel de la provincia de Buenos Aires. Como con Cristina tenemos una relación de hace muchos años, muchos años, Cristina, como yo, también es compañera del Partido Justicialista, en mi caso, de la provincia de Buenos Aires, Cristina ahora también va a estar presente en el armado del Partido Justicialista de Nación, ya como vicepresidenta primera acompañando a Alberto Fernández. La verdad, me convoca para que hagamos este armado de la corriente en la séptima sección. Y nosotros siempre tuvimos, mantuvimos un contacto con los compañeros de cada distrito de la sección, porque hace muchos años que venimos militando, y también teníamos conocimiento de compañeros que estaban como desencantados, que se habían ido a la casa, que no tenían ganas de militar, pero bueno, que nosotros sabíamos que siempre la llamita del peronismo estaba encendida en esos compañeros. Y pensamos en la figura de Cristina, que claramente la figura de Cristina lo que significa es básicamente por supuesto peronismo, sabemos que además Cristina es sobrina nieta de Vita, lo que le da un linaje muy particular, pero además es una compañera que ha sido muy coherente a lo largo de su trayectoria, y es una compañera que siempre habla en nombre del consenso, del diálogo, de la apertura, del debate, así que eso es lo que nosotros queremos transmitir en la corriente de la sección electoral y ser respetuosos de las realidades de cada distrito y de los compañeros que van a representar a la corriente en cada lugar. Cada distrito tiene sus particularidades, lo importante es que la construcción sea bien horizontal, con mucha apertura, no solo es peronismo, sino todos aquellos que creen que se pueden desarrollar los principales preceptos del peronismo, que básicamente son justicia social, ya lo tenemos, soberanía política, independencia económica, así que, estas cuestiones que además, por supuesto, tienen que ver con la búsqueda de fuentes de trabajo, que creo que es la preocupación de todos y todas al día de hoy. Así que, con estas premisas, nosotros salimos a recorrer la sección, a sentarnos con los compañeros, nos llevamos con muy, la verdad, muchas sorpresas en el buen sentido, muchas ganas de militar, ahí en Alvear, que yo siempre recuerdo con mucho cariño Alvear, yo siempre iba a veranear Alvear todos los años cuando era muy chiquitita, porque mi tía era directora de la escuela secundaria y primaria de Alvear. Así que, rápidamente, nos sentamos con los compañeros, el otro día estuvimos recorriendo el Consejo Deliberante, estuvimos hablando con Alberto Alaniz, nuestro referente es Lucho Oriazabala, y ellos están conformando un grupo muy interesante, yo siempre les digo, den lugar y además permitan que las compañeras militantes puedan desarrollar, pueden desarrollarse en plenitud en el ámbito de la política, porque tenemos mucho para dar a las mujeres, mucho, mucho para dar, mucha trayectoria y otra mirada diferente, y la oportunidad que tenemos claramente es la de la paridad. Hoy vimos que hasta la lista partidaria tiene que respetar la paridad. Entonces, la idea es construir esos espacios efectivamente desde una posición absolutamente horizontal, donde no hay candidatos impuestos ni definidos, eso se irá trabajando con el correr de los días y de acuerdo a lo que decidan los compañeros en este caso de General Alvear. Adriana, ¿cómo vienen trabajando en el distrito? ¿En Alvear, decís? Alvear y Olavarría. Bueno, sí, en cada uno de los distritos, por supuesto que donde tenemos compañeros intendentes, caso Roque Pérez, caso 25 de Mayo, caso Tapalqué, la verdad que ahí, por supuesto, lo que va a ser la corriente es abocarse y reforzar absolutamente la gestión de nuestros compañeros intendentes. esto es, y nos ponemos siempre a disposición, el otro día estuvimos hablando con Gustavo Coconi que es un gran compañero, siempre mantenemos contacto con Hernán Raninqueo, bueno, y con el Chinchun y hablar, ¿no? Y en el resto de los distritos donde nosotros no somos, no conducimos, en el caso de La Barría hace más de 30 años que no hay peronismo, imagínate qué tremendo desafío, y la verdad que ahí también tenemos que hacer un mea culpa, ahí hay que hacer una autocrítica, es decir, no hemos sabido representar a un pueblo trabajador, imagínate vos, la columna vertebral del peronismo. Entonces, hay lugares con características similares, Azul o La Barría, pero también lo que hemos encontrado en común con Saladillo inclusive, es que hacía falta un espacio alternativo, es decir, un espacio donde pudieran concluir estas voluntades que o estaban bien en su casa o sin, o con la falta de una militancia activa. Los compañeros rápidamente se autoconvocaron y están participando activamente, a nosotros nos interesa fundamentalmente trabajar sobre la realidad de cada territorio, es decir, que nuestros referentes conozcan a fondo cuál es el presupuesto de su localidad, cuáles han sido las prioridades, dónde tendríamos que hacer este foco, cuáles son las fortalezas de cada distrito, cuáles las debilidades, qué oportunidades se nos presentan pese a este contexto socioeconómico desfavorable, así que con este norte es que estamos trabajando, por supuesto que estamos en un año electoral, sabemos que todo se precipita, pero estamos realmente con mucha confianza puesta en esta corriente. Adriana, el gobierno municipal de La Barría, ¿cómo viene llevando la pandemia? Bueno, La Barría siempre ha sido una plaza muy importante en cuanto a salud, siempre ha sido como un referente regional muy fuerte, porque tiene un sistema de salud con una articulación público-privada, con un hospital regional muy importante, y además ahora con una facultad de medicina, que va produciendo todos los años recibiéndose nuevos profesionales, además también de enfermería, lo cual es una fortaleza, pero que todavía a mi entender no está lo suficientemente explotada, como fuerte, muy importante. Y por supuesto que las autoridades en compañía y en forma articulada con provincia y en este caso con nación, han ido llevando adelante la pandemia. Pero en esto todos, todos nos hemos dado cuenta que hay un rol muy, pero muy importante que tiene que ver con la responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana de no solamente cuidarse a sí mismo, sino cuidar del otro. Yo siempre en Olavarría he sido muy crítica por una situación en particular, que es una lucha que llevo muy en soledad, pero que algún día verá su fruto, que es que en Olavarría se está ejerciendo un acto inconstitucional, es decir, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires tiene un artículo explícito que habla de que la atención en los hospitales públicos tiene que ser gratuita. Y en Olavarría no solo se cobra en el hospital, sino que se ha hecho una categorización, esto lleva muchos años, se ha hecho una categorización de los ciudadanos olavarrienses que va del 1 al 5. Si vos sos pobre, y además esta categorización la hace un personal administrativo, ¿me entendés? Que te hacen una serie de preguntas y de acuerdo a eso, si vos categorizás como pobre y tenés carnet 1, entonces tenés el derecho a atenderse gratuitamente. Si no te categorizás, sos 2 y ya empezás a pagar algunas prestaciones. Después, otra categoría es la 3, la 4 son los que tienen obra social, las 5 serían los que tienen una buena situación económica. La verdad que los hospitales de gestión descentralizada, pese a que Olavarría dice que no lo es, tienen la posibilidad de hacer un recupero de aquellas prestaciones que se le brindan a pacientes con cobertura de obra social, prepaga, seguro, y de esta manera que ese dinero vuelva al municipio. Pero cobrarle al paciente de ninguna manera es una opción. Además, generan deuda y esa deuda después, por ejemplo, te impide sacar el carnet de conducir. Mirá la locura que estamos hablando. Pero en las comunidades se naturalizan estos procedimientos, lo cual es un horror. Creo, ojalá que ningún distrito de la región copie esto de Olavarría, porque no sabes los casos que nos llegan de pacientes, por ejemplo, durante la pandemia está pasando esto también, yo pensé que lo iban a interrumpir, de pacientes con VIH, un caso que me llegó, que conozco, donde el chico como tenía una deuda, no le querían brindar la prestación. Después, finalmente, con la intervención de un organismo que defiende los derechos de las personas, lograron pasarlo a carnet 1. Pero la verdad es que es como que tenés que tener en la frente el título de soy pobre para que tu hospital, que se mantiene con los impuestos de todos y Olavarría recibe una coparticipación muy importante en el concepto de camas ocupadas por el tema de salud, por el rubro de salud. Así que, eso, bueno, nada, son cosas que pasan pero que involucran a todos los ciudadanos. Yo por eso digo que uno siempre tiene que ser consciente de cuáles son los derechos que uno tiene, no solamente para conocerlos sino para pelearlos, discutirlos y que les sean reconocidos porque si no este tipo de atropellos se naturalizan y después es muy difícil erradicarlos porque la gente piensa pero por algo debe ser que están haciendo esto, ¿no? Para conservar el nivel de la atención, bueno, no, no es así. Adriana, en primer lugar, agradecer. Que busquen otras formas de financiar el hospital. Exacto, exacto. Así que yo reivindico todas aquellas ciudades que obviamente el sistema de salud pública de público es como tiene que ser, absolutamente gratis para el ciudadano. Adriana, agradecerte por esta comunicación y para finalizar pedirte un mensaje para la séptima sección y para los vecinos de la barría. Bueno, el mensaje es que por supuesto nos mantengamos todos unidos, eso es lo más importante, con la esperanza, ha llegado la vacuna finalmente, que creíamos que estaba muy lejos, la ciencia otra vez ha demostrado esa capacidad de poder reaccionar a tiempo, rompiendo con todos los protocolos, como lo hizo la pandemia, ¿verdad? Porque todos decíamos fase 1, fase 2, fase 3, los que somos médicos sabemos eso de qué es, pero bueno, la verdad que no había otra posibilidad. Fíjate que estamos hablando y discutiendo de la incorporación de los chicos a la escuela, algo impensado, impensado. así que todos los seres humanos, las personas, los ciudadanos, nos mantengamos unidos con esperanzas y en unos meses más ya estaríamos una parte de la población muy importante vacunada, ya en los países que están muy avanzados en la vacunación ya se ha disminuido muy fuerte el tema del contagio por COVID, así que claramente este es el camino y que además todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, funcionarios, dirigentes sociales, sindicales, de todo tipo, de la iglesia, del poder judicial, que la verdad que ahí hay que trabajar mucho para generar un cambio que la ciudadanía se merece, hay que ser muy creativos, muy creativos, hay que estar buscando las formas de revertir este proceso tan tremendo socioeconómico que han sufrido todas las comunidades, todos los pueblos, como para que finalmente volvamos a tener una nueva, entre comillas, una nueva normalidad, pero que sea con pleno trabajo, que es lo que empezamos a hacer por diciembre del año pasado, del anteaño pasado, y que lamentablemente cuando estábamos en esa etapa de construcción, como siempre toca el peronismo, nos tocó la pandemia, así que no se sale de estas, sino trabajando en conjunto, poniendo lo mejor de nosotros, sacando lo mejor de nosotros, talento, capacidad, y mucho trabajo puesto en esto. y cosas que no se necesita, Gracias.